El día 8 de marzo Hoy el día 8 de marzo es el día en el que nos tenemos que dar felicitaciones por todo lo que han conseguido las mujeres a lo largo de la historia pero especialmente en los dos últimos siglos y también es un día de reivindicación porque las cifras cantan las cifras cantan de que ahora con la pandemia las más afectadas han sido las mujeres que las mujeres que son monoparentales son las que llevan a cargo a sus hijos y con más dificultades tienen para vivir y en fin una serie de circunstancias que todavía hay por alcanzar en la sociedad y bueno Cruz Roja tiene una unidad de género aquí en Linares y decidimos hacer una serie de actividades entre las que se encuentra esta que es contrata sin género de duda sin género de duda entonces esto forma parte del reto empresarial y lo que estamos aquí poniendo en valor es la necesidad de la igualdad en el ámbito del trabajo pues ya todos conocemos la brecha salarial que hay cifras que lo corroboran que no es una cosa que no hayamos inventado y luego también pues está la discriminación horizontal el hecho de que las mujeres estén en unos sectores y no en otros que son las mujeres las que más tiempo dedican a la familia, a los cuidados y eso les lleva a pedir reducciones de jornada que luego a la hora de sus jubilaciones les perjudican pues todo eso es lo que estamos poniendo en valor hoy y bueno mañana y pasado tenemos una jornada de puertas abiertas donde se va a poner también en valor nuestras exposiciones que una es mujeres en el mundo y otra es mujeres en las calles de Linares con nombre de mujer y vamos a hacer un skate room para que vean las personas que están allí participando en ese juego lo difícil que es escaparse del machismo efectivamente estamos en una sociedad pensada e ideada desde el principio por los hombres y es difícil porque siempre buscan las grietas para que domine la conciencia y el pensamiento masculino y además se está haciendo aquí un acto simbólico con un reparto de macetas Sí, sí, como es primavera pues bueno está pronto la primavera lo que hemos decidido es regalarle a las personas una maceta con un eslogan bueno más que un eslogan es un concepto de igualdad y que para que las personas que cogen la maceta piensen en ese concepto y vayan poco a poco calando los conceptos de la igualdad que no son otra cosa que querer la igualdad la justicia y para todas las personas nadie más que nadie pero eso, nadie más que nadie que las mujeres tengan su espacio ¿Escucho que vais a hacer algo en el tema del comercio? Sí, hombre esta campaña también está corroborada y está apoyada por ASIL porque hay 20 comerciantes que han participado que han puesto el cartel y también pues le vamos a hacer entrega de una maceta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!